¡Hola amigos! Nosotros somos Los Pitutos y venimos a invitarlos al circo. Es muy corta nuestra temporada, así que aprovechen para visitarnos en el circo de Los Pitutos. Tenemos funciones de lunes a viernes, una sola función, a las 8.30 de la noche. ¡Seamos los idólicos! ¡Dos funciones! ¡6, 15 y 8.30 de la noche! ¡Nos esperamos en el circo! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el circo! ¡Nos vemos!